Así es, Día de la Bandera, hablamos de lo que se conmemora cada 17 de agosto y las actividades que se realizaron hoy en la Plaza de la Constitución. Bandera nuestra, a ti juramos, devoción perdurable, lealtad peregne, honor, sacrificio y esperanza, hasta la hora de nuestra muerte. La Plaza de la Constitución fue el escenario para el acto cívico en marco del Día de la Bandera Nacional, que se celebra cada 17 de agosto. Bandas escolares, cadetes, estudiantes y funcionarios presenciaron la izada de la bandera. El gobernador departamental de Guatemala, Jorge Luis Gramajo, resaltó la importancia de enaltecer el valor de los símbolos de la nación. En que recordemos la importancia de nuestros símbolos patrios. No solamente es de aprenderlos durante el proceso de estar en la escuela o en el colegio. Es la importancia de comprender que representan estos símbolos a una nación. Representan a una sociedad, representan a una sociedad heterogénea, guatemalteca, pero representa ese grupo y esas personas que trabajan día por día por nuestro país. Y por eso es importante días como estos. Es importante que podamos seguir conmemorando nuestros símbolos patrios, celebrando los días que se han establecido para nuestros símbolos patrios. Y hoy es el Día de la Bandera. Una bandera que yo hago siempre el llamado a defenderla. Una bandera que no podemos permitir que se manche. Una bandera que representa una nación, que representa una sociedad que todos los días se levanta para seguir luchando y construyendo el desarrollo. Con esta actividad el Comité Profestejos da inicio con las actividades patrias, pues este año se cumplen 202 años de independencia nacional y centroamericana.